A pesar de las limitantes económicas que tiene y sus problemas de salud, Viviana Vargas y Baja es un claro ejemplo de que cuando se quiere, se puede. Ella espera que pronto se publique su libro de poesías titulado Historias vividas, brotan del fondo de mi corazón. Este es un gran paso para ella, pues cada una de las poesías las escribió a mano, pues tener una computadora es prácticamente imposible, pues carece de recursos. Yo a veces podía escribir hasta 10 poesías seguidas, diferentes seguidas, o a veces no me salía nada, o sea, no tenía ese, como que me estresaba. Entonces a veces estaba, no sé, haciendo oficio o haciendo algo y me salía una idea y salía corriendo a escribirla, o cogiendo café y a escribir la idea para que no se me olvidara. Y luego la rellenaba así, así, poco a poco. Y ya no pensé que fuera a gustar a cierta persona, porque yo la escribía como un pasatiempo para yo liberarme de la presión de las enfermedades que yo vivía, porque yo no salía de mi casa, ni al correr de mi casa, por la ansiedad, del miedo, y se me dificultaba trabajar por lo mismo, porque yo era, y sin tratamiento psiquiátrico yo paso muy mal. Esta joven de 25 años de edad, vecina del quemado de cajón, tiene su cuaderno con todo lo que ha escrito, y se encontró en el camino un escritor John Bisner, quien le tendió la mano para publicarlo. Pero no es fácil, también requiere de recursos para eso. Siempre me gustó leer, pequeña, y como pasaba tan ansiosa, tan enferma, no sabía qué hacer, siempre pasaba con un tip de nerviosismo, y entonces me dije a mí misma, haga algo para que no se vuelva loca, o algo así. Entonces empecé a escribir, e inscribí mi propia historia de cómo vivía, de cómo me sentía de aterrada, de cuando salía al mundo, y la gente me veía, me sentía como si me fuera a morir de la taquicardia, del miedo, y entonces digo yo, yo tengo que contar al mundo lo que es vivir esto, y poder salir de esto, liberarme de esto que me ha jodido mucho, y el escribir me saca mucho de eso, del sufrimiento que a veces uno pasa por esa enfermedad, que es muy difícil. Me decía usted que logró conseguir ayuda de don Bisner para poder publicar el libro, cuéntame. Sí, digamos, cuando estaba en el colegio, hace un par de años, como cuatro años, que había escrito un, digamos que, ¿cómo se le llama esto? Un pedazo de una historia, y un profesor que era amigo de él me dijo, Yo tengo un amigo que él es escritor, y usted tiene talento, me da sus libros, y entonces él se lo llevó, y él se comunicó conmigo, y me dijo, yo veo en usted un talento excelente, y él empezó a ayudarme a sacar mi primer libro, y él dice, usted es una joven con talento, y yo veo que usted va a llegar muy lejos, me dijo. Ella afirma que el escribir le ayuda mucho por la enfermedad que tiene, y que necesita atención médica. Muchas personas que me han apoyado con números, me han apoyado, que están ahí, que yo se insisto, fue positiva, todo va bien, entonces espero en Dios que todo me salga excelente bien, y que ese libro sea en éxito. ¿Cuándo espera que salga? Al menos, por lo menos unos tres meses. Tres meses ahí, el primero, que sea en éxito, y luego a ver si puedo publicar la novela que estoy escribiendo ahorita, digamos. Como te digo, en un cuaderno, porque yo no cuento ni con computadora, ni con internet. Entonces, para seguir escribiendo y seguir que el mundo, al menos mi país, sepa el talento que Dios me dio. Para ella, tener una computadora sería un gran sueño, pues así podría escribir más y menos a mano. Si pudiera, sería para mí, porque escribir a mano es muy cansada, cansa demasiado, y tengo que comprar lápices y borradores, y sí, me cuesta demasiado, y digamos, cuando termino un cuaderno, comprar el otro y así sucesivamente, es totalmente difícil, y económicamente mi familia no es muy, que tenga bastante, ¿verdad? Entonces, es difícil la economía. Como les digo, si yo pudiera trabajar, yo saldría, pero mis ataques me generan muchas dificultades. Entonces, espero que ese tratamiento me mejore un poco y pueda seguir lo que a mí me gusta, que es escribir. En este momento se encuentra escribiendo una novela y además algunas canciones. Si alguna persona desea apoyar a esta joven generaleña, puede comunicarse con ella al 83 95 13 66. Y ojalá en algún momento pueda tener su propia computadora.